Música Estamos aquí en un nuevo capítulo de DOA, creo que es el 15 y vamos a seguir en modo historia Con Hayabusa Desde el anterior capítulo, miradlo, lo tenéis encima para no despistaros y Hayabusa empieza Yanli era el anterior Ni siquiera pudiste con un traidor y te consideras el líder del clan Mugen Tenshin, eres un fracasado Hayabusa Contra Yate, Hayabusa contra Yate, esto es un bombazaco para empezar Madre mía Hayate Se acabó De la cámara lenta para que se vea más chulo Anda ya Madre mía, aquí los dos piruletas mortales Dios, no Golpe mortal Perfecto Y se acabó Así me gusta Hayate, lo has intentado Hayate, no dejes que las emociones te pierdan Vale No dejes que las emociones te pierdan Estoy más satisfecho con los resultados de nuestra prueba Considero que ha sido un gran éxito El plan alfa pasa a su última etapa La fase final La fase extrema Señorita Hamilton, informe al cliente Ah, y pida disculpas por haberle hecho esperar Entendido Iré a Tokio Inmediatamente Ah, como estará Miyako Cuando la vea Dígale que nos visite pronto ¿Quién eres tú, el de la cara cubierta? Tokio Unas horas antes Miyako Miyako dijo que deberías venir al laboratorio Rápido Eso es Mist Mist Sí, me han mandado ir a ver al cliente En Tokio Vaya, pero que tenemos aquí Mist Es la organización de Donovan Ah, señor Hayabusa No sabía que deberíamos Esperarle aquí No sabíamos que deberíamos atenderle Lisa Hamilton ¿Aún sigue con su disparatada idea? ¿Te destruyó al mundo? ¿Siempre eres tan directo? Soy científica y nuestro único objetivo es hacer nuevos descubrimientos Descubrimientos que mejoren el futuro Madre mía, ¿y esa? Sus descubrimientos solo han llevado al sufrimiento Y a mi propio destino Maldito Si eso no es una investigación disparatada No sé que serán tontes Ah, Riu Siempre discutiéndolo todo Me llamo Hayabusa Riu Hayabusa Ya, luchar Así me gusta Muy bien, Lisa Veo que veo directa Oye Pero muy directa Madre mía Que me caigo No, no, me caigo Me has tirado Explosión incluida Querías caer aquí Pues vas a caer aquí No ibas a hacer un ataque especial, ¿eh? Lisa, pues nada Ya no haces nada, tía Nadie puede atormentar mi espíritu Nadie Muy bien, Hayabusa Colega, Elena Ha estado preguntando por ti Quiere hablarte de la paz mundial o algo así Venga, tío, vente conmigo Te lo pido, por favor Espérate ya, Zack Dile que iré a verla cuando haya terminado Mis cosas No me monto en ese helicóptero ni un segundo Estás de coña Muy bien Pues tú te lo has buscado Guau Una de las mejores peleas Contra Zack Me parece uno de los mejores luchadores Zack Pero claro Este es Hayabusa Y Hayabusa supera a Zack Con crece Madre mía Si yo va a salir esta parte Perfecto Guau, Zack Empieza a golpear No deja de descanso ¡Se acabó, Shack! ¡Se acabó! ¡Sí! ¡No tengo debilidades! ¡Así es, Shack! Has conseguido un nuevo título, Proveedor de Antigüedades. ¡Ya has desbloqueado la segunda parte de Katsumi! ¡Me encanta! ¡Nos vemos en el próximo capítulo!